Hola amigos, ya soy soy, somos Viviana y Sara, de nuevo con ustedes para invitarlos a conocer un bello municipio. Vamos a visitar Ciudad Bolívar, ubicado al suroeste antioqueño en Colombia, donde se celebran las tradicionales fiestas de la red, cumplen 70 años. Así que nos vamos a disfrutar de estas fiestas, les sugerimos invitar a todos ustedes, así que no se pierdan este recorrido porque va a estar súper chido. Ciudad Bolívar Estamos listas para salir, no se imaginan el ambiente tan chévere que se respira a fiesta, hay comida deliciosa, música por todas partes y vamos a ir a explorar un poquito a ver qué nos encontramos. Creo que sí, los invitamos para el parque principal y conozcamos cómo es todo. Vamos a visitar Ciudad Bolívar, Vamos a visitar Ciudad Bolívar, Hola amigos, yo soy, es nuestro segundo día por el bello municipio de Ciudad Bolívar, Caminando nos encontramos esta iglesia que es muy tradicional acá y se llama La Hermita. Vamos a conocerla. Bueno, como pueden ver en el fondo, vamos a poder disfrutar del tradicional desfile de la riería, con sus distintos personajes, la familia Tangarife y todo lo que hace homenaje al arriero, al personaje a quien se le hace honor en estas fiestas en Ciudad Bolívar. Vamos a ver todos los valores representados de la riería en este desfile de la riería para que disfrutemos de él. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!